¿Hacer dupla con Paul Comínges? ¿Johan Fano o Piero Balba? Qué dura esa pregunta, pero bueno, el cariño del hincha que te saluda, pero después, bueno, cuando juegas mal te putean todos, así que... Si pudiera fichar a un jugador para la U, ¿quién sería? Si pudiera fichar a un jugador, este... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Test Deport de Manuel Barreto. Manuel, la primera, comenzamos. ¿Quién era tu ídolo de pequeño? Ronaldo, el fenómeno. ¿Tu frase favorita o la que más usas? Me gusta ni tan soberbio que pretendas agradar a todos, ni tan humilde que seas al descontento de algunos. ¿El gol en tu debut a los 16 años o el gol a Cristal en el 3 a 3 de la apertura 2006? Bueno, goles. El de 3 a 3 es focada. El chino Perea, es el momento de tirar el centro a la busca. Manuel Barreto ganó la posición. ¡Gol! Este... No, el gol en el debut. ¿Ser dupla con Paul Comínges? ¿Johan Fano o Piero Alba? ¡Uuuh! ¡Qué dura esa pregunta! No, ahí tengo mis amigos, tengo muchas amistades ahí. Este... Con... Con Paul. ¿Una cosa que te enseñaron tus padres y una que te dejó el fútbol? Una cosa que me enseñaron a mis padres es tratar de ser... de ser correcto siempre. Y el fútbol, la U, a no rendirme. ¿Celebrar un gol con baile o con furia? Con furia. ¡Gol! ¿Plantel de universitario 98? ¿2002 o 2006? Bueno, pasa que en el 98 porque yo... Debuto ahí, en el 2002 también, pero el 98. Un jugador de universitario de todos los tiempos. Uno es muy difícil, pero... Bueno, evidentemente Lolo, pero el... 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 Y después se siente en la pelota. ¿El compañero de vestuario más divertido con el que te tocó concentrar? El más divertido, el pana tejada. ¿La mejor camiseta que has vestido? Obviamente de la U, ¿no? Pero el modelo que recuerdes. Cualquiera. Cualquiera de la U. Lo más difícil de ser futbolista. Que no te das cuenta todas las cosas que dejas de hacer por dedicarle tanto tiempo al fútbol, ¿no? Y lo más gratificante. Poder continuar ese sueño de niño de jugar, de patear una pelota y poder ser capaz de generar tanta, tanta, tanta alegría en las personas, ¿no? ¿Jugar a 40 grados de calor o en altura? Pucha. Depende de cuánta altura, compadre. O sea, si me dices arequipa, arequipa. Pero si me dices, pucha, calor. Si volvieras a empezar tu carrera, ¿escogerías delantero o probarías otra posición? No, de todas maneras. Delantero, extremo, extremo, ¿no? Que yo más he jugado por ahí, pero no cambio eso por nada. Una leyenda del fútbol con la que te hubiera gustado jugar. Bueno, me han hablado mucho a mí de Germán Leía, del Chale, de acá, de lo que eran, ¿no? Y después internacionalmente, como te dije, ¿no? O sea, yo era hincha del fenómeno. Imagínate, poderte ir de un pase, de una pared hubiese sido... Quebrado. Claro. ¿El mejor DT que te tocó? He tenido buenos, ¿sabas? Piazza, Autori, Sampaoli. ¿Un pase de Miguel Ángel Sagaceta o uno de Maya Arcandelo? Mira, con Saga nos entendimos muchísimo, este entrenador ahora de la U, en el bolo, ¿no? Y con él he jugado más tiempo que con Maya. Entonces tengo que elegir ahí a Saga. ¿El mejor elogio y el peor que recibiste de un hincha? No, el cariño del hincha que te saluda. Pero después, bueno, cuando juegas mal te putean todo. Así que elige cualquier puteada y esa también me la han dado a mí siempre. La liga que más disfrutas ver. La liga que más disfruto ver, este... Veo menos fútbol extranjero desde que me... Y es mi trabajo el fútbol, pero me gusta... Pues me gusta la inglesa, me gusta la premia. Por ese fútbol, ¿no? Ese vértigo, esa intensidad... Eso de que puede pasar cualquier cosa hasta el final. ¿Quién crees que se llevará el Mundial? Qué buena pregunta. Me encantaría que fuese un sumericano. Me encantaría que fuese Brasil. Argentino por Messi, no. Podría ser. Bueno, que lo gane, ya dije, no me dijiste uno, ¿no? Si me dijiste quién quiere que gane el Mundial, Brasil. ¿Ser jugador, entrenador o director de corte y go? No hay comparación. Jugador es la mejor profesión. Todo lo que esté más cerca al campo siempre es mejor. Si pudiera fichar a un jugador para la U, ¿quién sería? Si pudiera fichar a un jugador, este... Ahorita los jugadores que están en la U para mí son los mejores. Después veremos a fin de año. Bonito, bonito. Después veremos a fin de año. Tres amigos que te dio el fútbol. Piero Alba, Paul Comíges y Orlando Contreras. Si no hubieses sido futbolista, ¿a qué crees que te hubieras dedicado? Mira, yo soy de esos que te dicen que el fútbol de alguna forma me salvó. O sea, me llevó por buen camino. Bueno, entonces yo les agradezco al fútbol. No sé, no sé qué me hubiera dedicado comentarista, algo que tenga que esté ligado al fútbol, que es mi pasión. Una anécdota en Chipre. Una anécdota en Chipre. Bueno, en Chipre coincidí con Paco Bazán. ¿Yo? Y un día después de un partido, estábamos jugando un partido y me había dado el club, me había dado un carro. Y el carro era un poco viejo, no era tan moderno. Y se quedó sin batería. Y bueno, no hablábamos tan bien en inglés en ese entonces con Paco. Paco sale y le trata de hablar con los policías. Y le dice, ¿cómo podrás? ¿Cómo podrás? ¿Cómo podrás? Uno aterriza porque nos miraban. Después entendimos que no era esa la palabra, pero ahí a veces por el idioma se generaban algunos momentos graciosos. Un hobby que no muchos conocen. Bueno, me gustaba mucho leer y escribir. Un reto que quieras cumplir a corto plazo y un sueño que tengas a mediano o largo plazo. Yo siempre he soñado con ver a la U campeón de la Copa Libertadores. O sea, es un sueño que siempre he tenido, desde chico te digo. O sea, un partido, estadio lleno en el Monumental de Copa Libertadores es un sueño para mí. A corto plazo me gustaría dejar las bases firmes y las estructuras firmes para que todo el proyecto de menores pueda empujar hacia arriba. La última. Una canción con la que te identifiques. Parado de Rubén Blades. Uy, me mataste. Tenés que escucharla. ¿Puedes cantar un poquito o no? No, sea malo. No, sea malo. Muy muchachos, eso ha sido el test de deport. Un fuerte aplauso, muchas gracias Manuel por la buena onda y nada, esperamos que sea divertido a toda la gente de deport. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!